El meteorito que causó la extinción de los dinosaurios pudo llevar vida a Marte, un reciente estudio admite la posibilidad de que, si un día encontramos indicios de vida en Marte u otro planeta del Sistema Solar, ésta provenga de la Tierra. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania presentó a la Sociedad Científica un artículo que atribuía a la Tierra el papel de «madre de todo lo vivo en nuestro sistema planetario». Sus autores suponen que la vida fuera del planeta azul podría haber evolucionado a partir de microbios terrestres, que habrían llegado a planetas lejanos a bordo de rocas que habrían sido lanzadas al espacio extraterrestre por fortísimos impactos de meteoritos contra la Tierra. Cabe mencionar que la hipótesis divulgada se enmarca en la teoría de la panspermia, que no es nueva, según la cual la vida en nuestro planeta pudo haberse originado con la ayuda de microorganismos cosmonautas procedentes de otros cuerpos celestes. Los autores plantearon esta posibilidad de manera inversa, es decir, que fueran los microbios terrestres los que colonizaron planetas vecinos al nuestro. Los potentes impactos de meteoritos contra la Tierra a lo largo de la historia del planeta podrían haber mandado rocas terrestres a través del espacio. Uno de estos bólidos podría haber sido el de Chicxulub, en México, cuyos devastadores efectos causaron la desaparición de los dinosaurios, según algunas teorías. La explosión del meteorito pudo proyectar 70 millones de toneladas de roca terrestre al espacio, de acuerdo con algunos cálculos. Una porción de esas rocas podría haber caído sobre la superficie terrestre y otras podrían haber alcanzado la Luna, perderse en el espacio e incluso impactar contra otros cuerpos del sistema solar.